muy buena qué tal estáis bueno aquí os traigo un vídeo unboxing de compritas de aliexpress y tengo otras cositas que pues iba abriendo día a día que ahora mismo está llegando todo súper súper lento pero hoy me ha venido una bolsa yo sé que no tengo ni una colaboración pero era una bolsa tan grande digo esto de que es y bueno cuando él le ha abierto era un montón de paquetitos y vamos a abrir juntas y ver cada paquetito que lo que trae hay varias cositas que he pedido para punto de cruz he pedido para costura bueno que la verdad que es hace tanto tiempo que lo he pedido que alguna cosa no sé ni lo que es vamos a empezar por éstas que esto creo que es pegatinas que a mí me encanta pegatina y lo utilizo un montón y bueno vamos a abrir no quiero o sea que romper o cortar lo que no debo cortar y vamos a ver lo que ha venido aquí solamente vino una pegatina era el gato malo me encanta era gato malo un gato malo os digo que todos los links que que lo que he pedido os voy a compartir vale en la cajita de descripción podéis ver los links fijaos es el gato delincuente vale delincuente bad cat o sea que gato malo vale pero vejas que chulo en la cara y bueno son pegatinas de estas que se pega con plancha y para para decorar cualquier cosa para fundas de proyecto para algunas no sé cosmetiqueros o alguna camisa que que queréis decorar porque precios son todas estas pegatinas rodea de un euro y medio dos euros depende de un 80 no no se hiciera un precio y nada me han puesto este regalo arrugado un gato bueno vale esto esto viene de regalito vamos a por el siguiente vamos a por el siguiente yo creo que aquí también es pegatina porque pedí dos o tres tres me parece que pide tres así hay esta pegatina que chula era una señora mayor vale muy presumida de un gusto exquisito cuando lo he visto digo madre mía me encanta y lleva pulserita y están no sé me transmite mucha luz esta señora y yo pensé pues mira yo quiero ser esa señora de mayo yo quiero ser esta de mayor así que nada pintadita están súper súper bien hecha me encanta no lo voy a abrir porque aquí no hay nada así hay también un regalo aquí un un sexto celeste de estos qué alegría nunca ponen nada de regalo y estos ahora sería porque ha pasado navidad de ellos navidad china este este viene de regalos y esta es la señora mayor tamaño no os voy a decir porque si queréis comprar el ahí en el link me parece que hay dos tamaños una grande y otra pequeñita pero esto es sería como 25 por 25 una cosa así a ver si veinticinco por por 20 pero bueno cuando compráis esta cosa ahí siempre ponen el precio vale bueno vamos a ver siguiente están no sé ni lo que es pero había cosas de punto de cruz también esta es por ejemplo esta cosita es de punto de cruz y ahora os enseño que lo que es es un cortador es un cortador de hilos con un agujero que se puede hacer una trapa cortador no como atrapa tijeras así es de color como bronce yo creo que se ve perfectamente es un color bronce y si corta hilo o sea ahora os enseño cómo corta el hilo no sé en cualquier hilo lo vamos a coger veis en un principio a ver si coge un hilo y tiene que cortarse así así este corta y corta y corta y corta y corta y yo sé que se puede llevar para el viaje por ejemplo cuando viajas en avión no puedes llevar tijeras y esta cosa y cosita sí porque no es tijera y ahí entre medio se ve perfectamente aquí ahí dentro que es un disco metido para cortar no sé a mí me pareció una una cosita muy cookies muy muy mona vale el precio no me acuerdo porque fue hace hace tiempo digo que me tardaron un montón las cosas en llegar y a ver qué tal corta por ejemplo algún tipo de lana o cordón es así coges con un trozo con un dedo este y la metes así y la cortas sí y la corta muy muy bien sí se queda como como si fuera roto no como si fuera rompiendo pero bueno así es nada esta es una cosa monada es para que cuando que cogemos avión o bueno y tampoco corta o sea que se la dejas en un costurero se queda se queda muy muy bien o sea que no no te rompe ni nada nada esta es otra cosita vamos a abrir otra aquí hay una caja de algo a ver qué es esto aquí una tapa de silicona esta es una tapa de para los para las agujas y una y una bola va ay yo creo que es tijera sí es tijera vale qué cosa mamona por dios fijaos que se abre así que es una cajita esta tijera no sé si me va me costó cinco euros una cosa así es súper súper chiquitita fijaos que y yo creo que es para eso meterlo así sí para que no te pinche y está llena de aceite vale está llena como de aceite yo supongo para máquinas no para especial especial yo la he notado un poquito pero hay qué cosa había de varios colores yo elegí el color bronce hacer como un pequeño conjunto no con 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 esta cosita con el corta hilo y la tijera no os puedo decir qué chiquitita es qué chiquitita esta esta mide a ver a ver a ver a ver seis centímetros fijaos seis centímetros qué monada es una monada y a ver qué tal corta a ver ya vamos a ver ya vamos a ver perfecto eh perfecto tiene es que es súper súper afilada eh súper súper afilada a ver a ver es que no se enfoca muy muy bien la cámara pero es es hiper afilada vale a ver es hiper hiper afilada bueno es una monada de verdad de verdad y tiene su molde no se ve no se ve bien a ver ahora ahora veis que tiene aquí su molde y se encaja así perfectamente y claro esta bolita pues es para eso es para enganchar vale lleva una bola para enganchar veis qué cosa más mona este es un hilo imitando como como seda pero es súper preciosa súper preciosa y tiene su taponcito como le llaman este tapón no de agujas cuando haces molde de agujas puntos de aguja hay unos taponcitos de estos para que no te escape los puntos nada una monada la verdad que me encanta esta cosa me encantó vamos a por el siguiente vamos a por el siguiente que no quiero romper porque no me acuerdo lo que era dentro he pedido varias cositas y no me acuerdo ni que lo que he pedido porque hace mucho tiempo es un kit es un kit es un kit es un kit de dream pattern que me costó súper económico no sé si era dos euros o tres euros y lo he pedido porque me encantó la tema es súper súper de costurera de bordadora que tiene un montón de tijeritas hilo un bastidor una mujer o una niña bordando arbolitos bueno todas estas cositas y vamos a abrir yo quería cambiar el hilo me parece que ahí pone negro o rojo no me acuerdo qué hilo es y tampoco se veía bien en la foto vamos a abrir este kit tal como así es que count es 18 el count 18 y se va a medir 29 ah no perdona no no que estoy yo que no o sea que count 18 y va a medir 26 por 19 vale esta es una hoja como de anuncio del dibujo y aquí te viene directamente el esquema esquema enorme que no se puede enseñar esquema pero es enorme vale es una hoja partida no y así es vale te vienen tres ovillos de del hilo el hilo este que no tiene ninguna marca es 815 815 es un color tal como veis vale como veis ahora es así es un color como un bordeo un rojo de estos fuerte y yo quería en un principio cambiar por un hilo como el hilo este jaspeado multicolor o jaspeado pensé la voy a buscar algún color que me guste y lo hago que esté cambiándose no de degradado un color degradado y nada ahora mismo no la tengo aquí te ponen dos agujitas muy buena a mí me gustan esas agujas yo la bordo con ellas se rompen por supuesto pero yo sé que hay algunas chicas que no le gusta no sé si lo tiran directamente yo no yo bordo con estas otra cosa que os digo que la tela no es es durita pero no es plan cartón vale es bastante más suave y está está hecho el overlock el remallado está remallado el borde y aquí hay una a ver supongo que es un número un código de de los chinos vamos de su idioma y ya está vale bueno precioso me gusta el kit este está bastante bastante bien bastante guay vamos a dejar por ahora aquí vale yo lo he cogido por el precio porque cuando he visto el precio digo y vamos a ver el siguiente paquetito vale vale este es un organizador de hilos esto lo pedí hace un montón de tiempo es verdad porque yo estaba tan emocionada con el sal 2022 youtubers que yo he elegido un proyecto que lleve ocho colores vale entonces yo pensé en aquello entonces estamos hablando de casi hace no sé casi alrededor de un mes un mes hace un mes y yo pensé pues ya está le voy a enganchar aquí mis ocho colores y es como un huesito una bobina de madera que también valía no sé si son 90 céntimos una cosa pequeña vale pero claro como ha tardado tanto en llegar y yo este proyecto pues fijaos le he organizado así me lo he dibujado un cartón y y lo trabajo así veis con mis huesitos enganchados y la tengo aquí pero claro esto yo pensaba tener mi mi como se llama la madera esta el como organizador ¿no? el bobina organizador así quería tenerlo pero bueno sweet home pone ¿vale? dulce hogar con sus florecitas y tal y bueno aquí está a ver perdonad que tenía que parar que me ha dado por destornillada y nada vamos con el siguiente paquetito para ver qué ha venido aquí bueno aquí ya estoy viendo qué es qué es bueno a veces es que miro así porque a veces hay algo más pero no hay nada nada esto es una cosa que lo he pedido para hacer joyas que es multicolor es un crimp si veis mis vídeos de cómo hacer joyas pues ahí muchas veces utilizo este material y como se gasta tanto he decidido pedir en aliexpress ya veo que está de bastante buena calidad y el precio no sé si son dos o tres euros no es barato la verdad que no pero bueno me viene bien porque es multicolor que siempre no tengo uno u otro pero lo que más gasto es plata ¿vale? nada una cosita vamos a abrir esto que esto nos enseña lo que es parece un tubo hola pegatina pero viene de esta manera ¿vale? no digo yo que he pedido dos o tres no me acuerdo cuánto ah ya veo ya sé lo que es yo estoy enamorada enamorada de la vida vale viene así con este chorrito te viene una instrucción como se pega pero bueno se pega muy fácil con una plancha sin vapor y claro claro sí 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 he pedido el gato colorinche el gato colorinche que estáis bordando muchísimo muchísima de vosotras me encanta yo no lo tengo este kit pero bueno si me ofrecen alguna colaboración igual elijo pero comprar comprar no lo voy a comprar porque tengo planes y tal y de momento estoy comprando las cositas de estas pequeñitas que le vas bordando cuando quieras nada este gato colorinche yo pensaba hacer una funda con él ¿vale? y si compro un kit pues me gustaría bordar este kit con esta con esta funda de esta pegatina es precioso y aquí sí que hubo una opción comprar una pegatina esta esta es mediana hay más grande y hay también de estas pequeñitas ¿vale? y fijaos si hacer una funda con este gato y hacer un pequeño costurero con este pequeñito hacer un conjunto me ha parecido una idea magnífica y nada el precio es también dos euros o tres euros una cosa así porque al pedir las dos juntas es un poquito más cara que pedir una así y luego hay tercera opción comprar una esta carita más grande pero bueno si queréis pedir pincháis ahí y ahí os aparece el tamaño ¿vale? el precio depende del tamaño por lo cual pues y también he pedido este león león que yo siempre confundo tigre león es el león que tiene cabeza peluda también es colorinchi la palabra en el slang de bordadoras que ya tenemos unas cuantas palabras que entendemos solo nosotras así de precioso de multicolor es nada más que de verlo ya te alegra la vista y y ya está y ahora lo que es regalo porque esto es regalo esto no lo he pedido yo esto me lo ha puesto el vendedor ¿vale? rose girl o no sé chica rosa o chica rosa o rosa chica no lo sé mujer rosa porque rose es la rosa es girl es chica así que estas tres pegatinas esta es de regalo bueno que nos queda un último paquetito vamos a abrir porque este está bien embalado este está muy bien embalado no me digas que es un kit de este tamaño por favor no puede ser vamos a ver porque se viene como algo plástico aquí parece un kit pero madre mía no no es un kit ¿qué es esto? no esto no es ni un kit ah vale que tonta soy vale 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 que me asusté porque digo ¿qué es esto? vale 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 esta es una pegatina de de dimsi de de hilos de dimsi es para organizar vale 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 es que viene en este cartón yo de ver esta etiqueta azul pensaba que parece un kit pero que kit este que parece como marca páginas y tal nada que son pegatinas con numeración que cuando te embobinas hilos como estos ¿veis? que yo en este caso tengo unas pegatinas blancas y aquí escribo a mano pero puedes comprar estas pegatinas que te viene todo 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 en numeración de hecho ¿veis? para el hilo especial no valía caro no sé si son un euro dos euros una dos tres cuatro cinco seis seis hojas y nada es verdad que está bien porque hay números de cuatro cifras hay números de tres cifras y claro está de tal de tal manera que el tamaño siempre es igual es muy práctico muy cómodo porque yo tengo una colección de hilos de estos que compré en Amazon que son cuatrocientos cuarenta y siete completo ¿no? es como clones de DMC entonces pues nada para organizar ya tenemos pegatina y os voy a repetir que los comparto todos los links porque esto he comprado yo en Aliexpress y si están en vigor porque a veces los links también pasan se caducan no sé por qué lo entras luego y no está bueno yo intento compartir otra cosita que esta sí que la tengo abierta ya porque esta me ha venido hace días no he utilizado todavía nada es una cajita que yo muchas veces he visto que algunas chicas han comprado de de unas tiendas de en su localidad ahí donde viven y a mí siempre me ha gustado y yo he visto en venta pero aquí en Albacete es bastante cara ¿vale? no sé por qué no tiene un precio de 5 euros o sea que muy cara de verdad esto es nada de caja que es una tontería esto lo quiero yo este en concreto vale un euro un euro y medio una cosa así y me gustó mucho el color cuando lo he visto digo me encanta este color y aquí yo pienso pegarme un cuadradito de de hoja magnética ¿sabes? esta hoja que que no hay imán no 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 ahora os enseño por ejemplo como estas un segundo ya tengo aquí una estas hojas magnéticas y yo en este caso era una almana que y lo recorté para hacer plantillas pero se vende también en papelerías en hojas o en tiendas chinas unas hojas de estas magnéticas que aquí te pega las agujas ¿vale? ¿veis? que se pega aguja entonces yo lo recorto pego aquí con un adhesivo con un pegamento y aquí la voy a guardar agujas ¿vale? esto va a hacer una caja para agujas y fijaos ¿veis? viene el mismo color que mi cinta métrica no es el mismo color pero me refiero a tonalidad tengo una trapa enhebrador también rosita me gusta me ha gustado mucho es cosa de de niñas no sé cosa infantil pero cuando te gusta y pues bueno por un euro y medio ¿qué vamos a hacer? tenemos que dar un capricho otra cosita que os voy a compartir he comprado esto también para hacer joyas ¿vale? yo tengo unas piedras muy preciosas y he comprado este este son cordones cordones para fabricar pulseras ¿vale? son cordones para fabricar pulseras y aquí pensaba hacerme yo una pieza ¿vale? una pieza de piedras semipreciosas y nada aquí ya tenéis el cierre ¿vale? aquí tenéis cierre que se cierra así apretando dos lados por el lado contrario se aprieta y se cierra así de esa manera ¿vale? y nada también valía no sé si son alrededor de tres euros o cuatro euros y viene cinco unidades de cada color ¿vale? también hay piedras que te protege por ejemplo ojo de tigres y el cordón rojo no sé pero también dicen que es contra mal de ojo por lo cual pues pedí rojo y también pedí algo que sea neutral igual en negro ¿vale? pedí estos son iguales es un cordón en realidad es como un cordón pero estas piezas es de muy buena calidad porque es acero inoxidable no se oxida ¿vale? es el caso que te mojas o algo y nada y aquí tiene el el agujero para conectar cualquier cosa que quieres enganchar me han gustado muchísimo y pensé pues alguna colección la voy a hacer con estas con estas pulseras ¿vale? bueno y por lo último os voy a compartir este kit que también me ha llegado este kit tiene me costó 6,66 6 euros y es de 14 count y va a medir 46 por 30 en mi caso no va a medir porque son como podéis ver pink cape o como le llaman esto que es como una cosa decorativa para enganchar le dicen pink cape pero bueno esto yo lo entiendo que se puede utilizar para cualquier cosa que quieres hacer ¿vale? vamos a abrir esta marca me gusta mucho me parece que mis ratones mi kit de ratones que es también de cross stitch o rose tree que tiene muy buena definición y tiene buena calidad de hilos y buenos esquemas ¿vale? muy buena que yo de hecho la leyenda la vi muy muy claro y tal y vamos a ver esta es la hoja de fachada portada no sé hojas de lo que es el kit ¿vale? así es que aquí podéis ver un dedal una tijerita plancha y maquinita de coser entonces te viene en azul y otra versión te viene en estos marrones ¿vale? no sé marrones o más bien beige ¿no? una cosa así beige digamos beige verdoso una cosa así y nada y pues claro ¿veis? viene esquemas para el beige y otras esquemas para azul y te viene a ver 13 colores de cruz completa y 5 colores de punto lineal ¿vale? y nada esto es en un principio lo que me ha gustado es que puedes hacerte por ejemplo un bordado de tijerita preciosa y hacerte una fundita para tijera o bueno utilizar como tú quieras ¿vale? o utilizar o hacer estos esto es como como adorno ¿no? no sé para árbol de navidad creo que no pero bueno es un adorno también puedes hacer un viscornu con estas imágenes ¿vale? no sé me parece una buena idea y vamos a ver la tela como ya os he dicho es count 11 ¿vale? claro para hacerlo 4 aquí y 4 aquí y los hilos tela es bastante blanda bastante bastante buena de verdad que sí no está remallada cosa que está así abierta te vienen dos agujas así en el plástico aparte y los hilos en una en un organizador de estos que está hiper arrogado de cartón con una o sea que si queremos si no nos queda hilo o no se pase algo ya tenemos la numeración auténtica ¿vale? supongo que es de MC y aquí tenemos nuestros hilos ¿vale? están un poco como ásperos ¿vale? se nota que es algodón algodón pero sabéis que hay un algodón de estos que brilla un poquito ¿no? que es más suavico estos hilos no yo veo que no podéis apreciar pero es un poco áspero ¿vale? no sé cómo es el logo en el en el trabajo porque el hilo de esta calidad suele enredarse ¿vale? sí se nota que es muy muy áspero ¿vale? así es no no se ve la cámara pero yo creo que me entendéis es un tacto que como súper seco ¿no? no sé eso no se dice pero es la sensación mía ¿vale? pero nada color es súper bonito fijaos que rojo este amarillo como limón rosa un verde militar un bordeo estos azules esta tonalidad de azules este verde también como military verde hierba otro verde un color fusia blanco nada y se ve bastante bastante cantidad que son hilos largos ya abiertos para coseros está preparado y en un principio pues lo veo todo todo bien nada este es todo dos kits algunas pegatinas bueno cositas así mezcladas ¿no? que hay cosas para costura hay cosas para punto de cruz bueno todo lo que hay pero bueno esto ha sido unas compras que me he llegado y nada yo quería compartir porque algunas cosas a lo mejor os gusta también a vosotras porque la verdad que son cosas muy bonitas muy muy bonitas nada pues gracias por estar conmigo espero que estéis bien que os daos mucho y nada coséis mucho y bordéis mucho que tengáis muchísima esperación y hasta el próximo vídeo chao